Gracias a todos los medios, por supuesto, gracias igual a la Asociación Niños por Siempre, emocionales gracias a todos ustedes por acompañarnos, por supuesto, a mi esposa y a Elena Cután, y también igual al director del DIF Municipal. Hola, precisamente hoy vamos a lanzar un programa sin precedente en favor de los niños con síndrome de Down. El programa que hoy presentamos, creemos que sea un impulso muy importante para Guasanientes igual para México, es a través de técnicas novedosas, que es a través de la gimnasia y a través igual de ese sector tan importante, ese sector infantil. En la actualidad, el síndrome de Down, sabemos que es una alteración genética más frecuente y a pesar de eso, son niños que no son atendidos adecuadamente y muchas de las veces son discriminados. Va a haber total y absoluta apertura en lo que es el DIF Municipal y por supuesto, el poder ayudar con políticas públicas en beneficio de estos niños. En nuestro estado existe un gran desconocimiento del tema y por otro lado, no hay algunas estadísticas exactas en Aguascalientes. Por lo tanto, hoy estaremos llevando a cabo un programa entrenando a grandes pasos por la vida. Este programa estará a cargo de Elena Tután, que se encuentra precisamente aquí con nosotros. Es de nacionalidad rumana, con una gran experiencia y preparación en gimnasia de alto rendimiento y maestra en educación física. Preparó al grupo de entrenadores de la selección de Rumania en los años de Nadia Comaneci. Cuenta con una amplia trayectoria profesional desarrollada en distintos lugares del mundo como Italia, Alemania, Checoslovaquia, Polonia, Yugoslavia, Bulgaria, Estados Unidos, China, Grecia, entre otros países y hoy se encuentra aquí con nosotros en Aguascalientes. Por lo tanto, le agradecemos muchísimo el que esté aquí y que por supuesto que esté trabajando precisamente con estos niños con síndrome de Down. Con este esfuerzo, no sólo queremos reforzar el desarrollo psicomotor de nuestros niños con síndrome de Down, sino que también perseguimos una estabilidad emocional y espiritual. Cumplimos con el compromiso de que Aguascalientes tenga un gobierno municipal cercano a la gente buena. Somos una administración que en lugar de excluir, vamos a incluir y a trabajar por todos y cada uno de los sectores humanos que forman parte de esta gran ciudad. El DIF municipal seguramente queremos hacer historia en favor de quienes más lo necesitan. Trabajando muy de la mano para brindarles a la sociedad los elementos necesarios para mejorar la calidad de vida de los aguascalienteses. Hoy, por supuesto, quiero agradecer a las asociaciones que nos han ayudado y que vamos a nosotros también igual apoyar. Hoy se encuentra aquí una de ellas y por supuesto también a Elena Tután, quien es rumana y que afortunadamente se integra pues a este equipo, a este equipo que vamos a trabajar muy de cerca, muy de la mano con todos los niños con síndrome de Down. Esto va dirigido especialmente a todos los niños con síndrome de Down. Es muy, a lo mejor es muy malo decir, pero nadie sabe cuántos niños Down tenemos aquí en Aguascalientes. Ni el sector salud, ni INEGI no cuentan con una estadística de cuántos niños hay. Queremos hacer nosotros por medio del DIF municipal una estadística, si no es del total, más o menos cuántos niños hay con síndrome de Down. Estamos lanzando este programa, que se llama el programa Entrenando a Grandes Pasos por la Vida. Esto es dar a los niños ejercicio por medio de gimnasia rítmica para que sus huesos, su cuerpo se vayan fortaleciendo de algún modo. Aquí la maestra Elena nos va a ayudar en esa parte. Estamos ahorita abriendo las inscripciones para todos aquellos que quieran inscribirse. Vamos a estar dando las capacitaciones tanto a los niños como a los padres. Para que en un determinado tiempo no estar siempre con el mismo grupo los tres años, sino que las madres aprendan a dar los ejercicios. Por medio de ellas, pues ya ese grupo ya pasó y ahora las mamás están capacitadas también, ellas también pueden darles a sus hijos la capacitación. Y así abarcar el mayor número de niños con síndrome. Pues muchas gracias. Esto es todo por nosotros. Y es hacer a los niños que se vagan por sí mismos, que no dependan tanto de sus papás o maestros o hermanos, sino que ellos independirse por sí soles. Muchas gracias. Las situaciones de lo que va a ser el programa para que ustedes vayan teniendo. Primeramente vamos a atender 120 niños a la semana en tres diferentes grupos. Ya tenemos ahorita inscripción de un grupo para iniciar el martes a las 5 de la tarde. Sería en horario de 5 a 6 y media de la tarde. Y pretendemos manejar otro grupo de lunes y miércoles, pero también manejar otro grupo por la mañana. El costo es totalmente gratuito para los niños. Estamos, por indicaciones del alcalde, estamos nosotros apostando a esta realidad y sobre todo que es un programa en beneficio para la sociedad, pero sobre todo en beneficio para este grupo vulnerable que son los niños de la UPA. Vamos a hacer una combinación entre los padres de familia y los niños con una matrofimnasia al inicio, en conjunto con la maestra Elena Tután. ¿Por qué queremos involucrar a los papás? Es importante que el niño sienta la aceptación y el compromiso también de los padres dentro de su terapia. Y sobre todo este fortalecimiento de lo que es el aspecto integral de su vida, en donde queremos que realmente la madre o el padre de familia se comprometa y empieza a hacer los ejercicios que el niño empieza a hacer en las terapias. Ya no será una terapia donde yo llego y lo dejo, sino que es una terapia donde yo también me voy a comprometer a estar yendo a las terapias constantemente. Es un programa muy beneficioso porque no podemos decir que va a durar seis meses, un año, sino que el desarrollo de cada niño va a ser diferente. Podemos hablar de un programa personalizado, en donde de acuerdo a las capacidades de cada niño y el desarrollo también que la mamá se comprometa a hacer con el niño en casa, es en la forma en que vamos a sacar adelante a cada uno de los pequeños. y pretendemos también en un futuro que estos niños, cuando lleguen a la etapa de adolescentes o jóvenes, poderlos incluir en la sociedad laboral.